Venimos de Fuente Carretero, un pueblo de Córdoba. Nosotros venimos del Carabaco, de la Calota, de la Calota. ¿Cómo se llama lo que van a hacer? Taichi. 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 Y a ser taichi. ¿El qué? Taichi, no es taichi. Taichi. ¡Taiichi! Y qué mejor escenario para probar esta milenaria práctica que el castillo de Almodóvar del Río. Mientras estemos hablando no podamos empezar. Si queréis que empecemos, tenemos que mantenernos en silencio. ¿Qué le está pareciendo la experiencia a usted? Bien. No lo he hecho nunca, pero hago lo que puedo ir a... Me parece que ustedes están demasiado juntos y que la bolsa tendría que haberla dejado en algún sitio. Que tiene que dejar la bolsa para hacer Taichi. Usted con la bolsa ahí cargada. Manos hacia delante, doblamos las rodillas y bajamos un poquito. Tomamos ahí. Mantener el equilibrio. No puede hablar que se cae. Sebastián, a usted ha venido de gala para hacer Taichi. Me creí que venía a comer nada más. Y se ha encontrado que ahora tiene que hacer un poco de ejercicio físico. Sí. Bueno, por lo menos luego lo que coma le va a sentar bien porque va a saber que lo está quemando, ¿no? Taichi con perlas. Eso es tener clases. Qué cosa más, qué cosa. De verdad, me he venido demasiado. Somos 150 personas haciendo Taichi el día del onceavo encuentro de personas mayores de la zona de trabajo social. Ellos están encantados, solo hay que verles la cara. Los hombres y las mujeres, da igual. Ahí no hay discriminación por sexo. Pero no todos pueden o quieren salir a la pista. ¿Usted ha elegido el mejor sitio aquí, sentadito? Este es el mejor, perdón. ¿Pero no le apetece hacer Taichi? No, este es mejor. Yo lo pierdo, yo lo pierdo. Que trabajen ellos, que trabajen ellos. Que trabajen ellos, que lo mueven. ¿Las chicas de oro por qué no hacen Taichi? Nosotros no. ¿Por qué no? No puedo. ¿No? No puedo. Si pudiera lo estaba haciendo. Sí. Lo he hecho mucho rato sentada. Pero de pie no puedo. No puedo. Bueno, usted tuvo un accidente muy grave hace tiempo. Sí, no transformó de harta. Perdió un brazo. Estuve entre cristales 40 días. Pero a pesar de todo, sí, haciendo deporte. Le gusta hacer ejercicio. De todo, de todo, de todo. El ejercicio es bueno para el cuerpo y para el alma. Y para la mente, que son varias cosas que tenemos y creemos que no tenemos nada más que cuerpo. Cualquier deporte es bueno para salir de casa, para conocer nuevos amigos y para disfrutar de la vida. Y como ven, lo que menos importa es la edad.